ejecutivo propone encargar la presidencia a jose williams cuando dina boluarte sea ausente que otras opciones existen la propuesta señala que añadirle dicha función al presidente del congreso es la única opción viable en el caso de ausencia de la titular del ejecutivo y viceministros sin embargo dicha iniciativa podría perjudicar el equilibrio de poderes que la constitución garantiza según especialista consultado por infobae anteriormente otros presidentes no han contado con vicepresidentes y no han salido del territorio peruano por encontrarse en una crisis nacional a fines de diciembre el poder ejecutivo presentó un cuestionado proyecto de ley para incorporar en las funciones del titular del congreso el encargado de representar al presidente de la república cuando éste se encuentre impedidos de cumplir con sus funciones o este o esté ausente es decir cuando sale del territorio nacional en caso se encuentren impedidos y o ausentes ambos vicepresidentes el proyecto de ley número 3839 contempla esta única opción en el caso de que la jefa de estado no esté disponible actualmente el poder ejecutivo no cuenta con vicepresidentes que se encargue de tal función en ausencia de voluarte sin embargo la discusión actual no está enfocada en los funcionarios disponibles sino en la intención de encontrar un representante adicional en medio de la crisis generalizada que atraviesa el país la presidenta dina voluarte piensa en viajar la sustentación del proyecto de ley señala en la constitución que no está previsto quién se ocupará del despacho presidencial en el caso que la jefa de estado se encuentre ausente por motivos de viaje y no se cuente con viceministros que puedan ocupar el cargo durante este periodo ante ello el proyecto de ley establece tres supuestos el primero de ellos es que el presidente de la república no salga del país no obstante el pl afirma que esto no es constitucionalmente plausible asumir pues para ello se cuenta con la figura de vicepresidente y recalca que es necesario que el jefe de estado cumpla con los compromisos internacionales se debe recordar que el inciso 11 del artículo 118 de la constitución señala que corresponde al presidente de la república dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados menciona la segunda figura establece que sea el presidente del consejo de ministros que se encargue del despacho de titular del ejecutivo pero el pl también descartó esta posibilidad tampoco sería plausible que en el supuesto que ninguno de los vicepresidentes puede encargarse del despacho presidencial sea el presidente del consejo de ministros quien asuma tal cargo en efecto nuestro diseño constitucional prevé que ante la ocurrencia del presidente o presidenta de la república así como de sus vicepresidentes quien debe quedar en cargo encargado del despacho presidencial también ha de ser elegido mediante elegido mediante voto popular explicó la tercera opción planteada que sea el presidente del congreso quien asuma el despacho del ejecutivo en ausencia de la jefa de estado y vice ministro el pl resalta que esta es la única opción viable pues este funcionario si ha sido elegido por voto popular resulta resulta mucho más plausible que sea el presidente del congreso quien asuma el cargo del despacho esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima